Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información en noticias de última hora. Estos son los titulares de hoy. China y Rusia unen esfuerzos para que el mundo unipolar no prospere tras el encuentro de Xi Jinping y Vladimir Putin en Uzbekistán. Los intentos de crear un mundo unipolar han adquirido recientemente una forma absolutamente fea y son completamente inaceptables. Frente a un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a esforzarse con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación social. Irán pidió pista en la OCS y alista el ingreso. Dejó en claro que no acepta las sanciones occidentales en contra de Rusia. Los estadounidenses piensan que cualquier país al que impongan sanciones será detenido. Sin embargo, su percepción es incorrecta. La relación entre los países sancionados por Estados Unidos como Irán, Rusia u otros países puede superar muchos problemas y cuestiones y hacerlos más fuertes. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, tropas eslavas eliminaron a más de 500 combatientes ucranianos en las últimas horas. Occidente sigue desafiando a Rusia. Hay planes de entregar a bienes de combate y sistemas de defensa antiaéreo. Nueva amenaza de Rusia a Estados Unidos. El envío de misiles de largo alcance a Ucrania sería arrastrado el norte a un conflicto militar directo con Rusia, dicen funcionarios eslavos. La posible decisión de suministrar a Kiev misiles de largo alcance de rango. Entonces, esto se volverá a Estados Unidos parte directa directa del conflicto. Nos reservamos el derecho de proteger nuestro territorio con todo lo que esté a nuestro alcance. Las posibles entregas de armas, misiles a Kiev. Es comparable a la situación en la cual los países europeos acogieron también misiles terrestres norteamericanos. Zelensky sufrió incidente de tráfico en las últimas horas sin lesiones de consideración. Rusia ha adoptado un nuevo misil en la operación militar que está llevando a cabo contra Ucrania. Fue criticada Ursula von der Leyen por su manejo con el tema de la crisis energética con Rusia. Increíble declaraciones de la primera ministra de Finlandia que pide más sanciones a los rusos y que los paganos sean los ciudadanos de a pie. Estas son las noticias que están en desarrollo en las últimas horas y los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia. Recuerde acompañarnos todos ustedes con la suscripción y activar la campanita roja de notificaciones. Estas son las noticias de hoy. Mucha atención porque luego de mucho tiempo el presidente del Partido Comunista de China Xi Jinping y el presidente de la potencia eslava han tenido la oportunidad de reunirse en la ciudad de Uzbeka en Zarmarkanda. Ha sido una reunión entre China y Rusia muy diciente acerca de la posición que tiene el gobierno del Dragón Rojo en torno a la guerra ruso-ucraniana y otros temas bilaterales que se están tocando de fondo en los encuentros de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái. El mandatario de Siberia ha expresado su opinión en torno a lo que significa la postura de China en la situación actual al conflicto de los eslavos con el ejército ucraniano. El mandatario del Kremlin refutó los intentos de crear un mundo unipolar por parte de Occidente. Los intentos de crear un mundo unipolar han adquirido recientemente una forma absolutamente fea y son completamente inaceptables. El mensaje que le fue dirigido a Xi Jinping. Pero Xi Jinping no fue indiferente con sus palabras a los esfuerzos de Occidente por crear un mundo unipolar. Y su mensaje contra Estados Unidos, la potencia con la que mantiene fuertes tensiones por el estrecho de Taiwán, fue muy diciente y claro ante Vladimir Putin. Frente a un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a esforzarse con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación social. Desde otro lado de la información, Putin condenó las provocaciones de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán al reunirse con su colega chino Xi Jinping, lo llamó a que lideren juntos un mundo rápidamente cambiante. Ante un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación social. Cito las palabras del líder del Kremlin, Xi, que llamó querido amigo a su colega ruso, destacó que ambos hayan mantenido contactos estratégicos incluso durante la pandemia. Putin y Xi Jinping estarán en una cena oficial en las próximas horas en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que lidera Rusia y China y en la que afirman hoy estarán ingresando el memorando para que Irán haga parte de esta organización. En un encuentro mantenido con Vladimir Putin, el presidente Ebrahim Raisi ha afirmado que Irán no reconoce las sanciones contra Rusia y reforzará sus nexos bilaterales. Se han reunido este jueves en la ciudad de Uzbeca, en Samarkand, y tras agradecer el apoyo de Rusia a la membresía de Irán en el bloque de la OCS, Raisi ha precisado que las relaciones entre Teherán y Moscú son estratégicas y el país persa aboga por reforzarlas aún más en los campos, bien sea económico, aéreo y espacial. En cuanto a las sanciones injustas de Estados Unidos, el mandatario ha sostenido que Washington equivocadamente cree que al recurrir a este mecanismo podría impedir el desarrollo de los países. Los estadounidenses piensan que cualquier país al que impongan sanciones será detenido, sin embargo, su percepción es incorrecta. La relación entre los países sancionados por Estados Unidos como Irán, Rusia u otros países puede superar muchos problemas y cuestiones que hacen los más fuertes. En este contexto, ha dejado claro Terán que no acepta las sanciones impuestas contra Rusia. La República Islámica de Irán no acepta las sanciones contra el país o la Federación de Rusia y no las reconoce, y desarrollará y fortalecerá sus relaciones comerciales y económicas con este país, ha aceptado el presidente del país persa. En las últimas horas, Rusia ha emitido un nuevo comunicado acerca de los avances de la operación militar contra el ejército de Ucrania, según Igor Konashenkov, dice en el informe que la Federación eliminó a más de 500 soldados de las fuerzas ucranianas. Así lo ha dicho el Ministerio de la Defensa de Rusia a través del portavoz del Ministerio, Igor Konashenkov, que informó. Este miércoles, Ucrania lanzó un ataque contra tropas rusas en la dirección de Nikolayev, Kribov y Rok, ubicada en la provincia de Kherson. En este ataque fallido, las tropas ucranianas perdieron 8 tanques, 13 vehículos de combate e infantería, 11 vehículos blindados y más de 150 militares. De igual modo, confirmó que los ataques aéreos precisos rusos en la región del Donetsk y Zaporilla provocaron el deceso de 320 militares ucranianos y destruyeron por completo a 25 de sus equipos militares. El vocero de la Defensa de Rusia dijo que el ejército lanzó un ataque masivo en la región de Kharkov, en el este, durante el cual 150 unidades de militares ucranianos fueron dados de baja. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, según Rusia, las tropas rusas han destruido 293 aviones, 155 helicópteros, 1.948 drones, 374 sistemas de misiles antiaéreos, 4.921 tanques y otros vehículos blindados de combate, 835 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 3.386 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 5.552 vehículos militares espaciales, precisó la cartera rusa de la Defensa. Por su parte, Zelensky está celebrando que, según los informes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, han recuperado 8.000 kilómetros que estaban al control de los rusos, y así habló en las últimas horas desde Kharkov. Desde Estados Unidos también siguen apoyando a Kiev y viendo los avances de los ucranianos con los rusos. Seguramente, desde el comienzo de la invasión de Rusia en la Ucrania, hemos visto a los ucranianos demostrar una admiración de adaptabilidad y su capacidad de usar sus capacidades de lucha contra los rusos para un gran efecto. En las últimas horas, mucha atención porque el final, Seattle Times dice que Estados Unidos considera la posibilidad de entregar a Kiev aviones de combate y sistemas antiaéreos. Según la información en el contexto de la noticia del diario norteamericano, si la medida se llega a implementar, será el primer suministro de este tipo que se envía a Kiev por parte de Occidente. Estados Unidos y sus aliados están analizando la posibilidad de llevar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar que esta vez incluiría equipos de defensa aérea, aviones de combate, informó de Financial Times, citando a un funcionario del Pentágono. Si la medida se implementara, dice Financial Times, es el primer suministro de este tipo por parte de Occidente, ya que hasta la fecha Washington y los aliados se han negado a proporcionar armamento de esta talla, detalló el medio. Nuestro objetivo será seguir colaborando estrechamente con los ucranianos y con la comunidad internacional para proporcionar el apoyo que necesitan, dijo el funcionario. Lo dijo en las últimas horas John Kirby, subrayando de que se trata de una dura lucha. Además, algunos de los cargamentos militares que enviaron Washington y Europa al país eslavo terminaron en Oriente Medio y en el mercado negro, afirmó el diario semanas atrás, a través del Ministerio de la Defensa de Rusia, que está encabezado por Seygei Shoigu. Pero mucha atención porque desenlazando esta noticia hubo respuestas por parte del Kremlin y esto lo han tomado como una amenaza directa al Pentágono. Pues en las últimas horas, según Hispan TV, está titulando que Estados Unidos será arrastrado al conflicto con Rusia si envía misiles a Kiev. En contexto de la noticia es el siguiente. Rusia está avisando que equipar a Ucrania con misiles de largo alcance para optimizarlos contra territorio ruso va a conducir al conflicto militar entre Washington y Moscú. Esto en una entrevista que publicó este miércoles la agencia rusa de noticias Sputnik. El embajador ruso en Washington, Antony Antonov, advirtió que si Estados Unidos llega a enviar o a equipar a Ucrania con misiles de largo alcance y estos se utilizan en territorio ruso, entonces Estados Unidos va a ser arrastrado a un conflicto militar con Rusia. Y de paso la OTAN, reto directo a Putin, porque Estados Unidos le va a enviar armas directas de largo alcance a Ucrania. De particular preocupación es el hecho que durante muchos meses Ucrania ha solicitado el suministro de misiles tácticos a Taksman, diseñados para dar objetivos a una distancia hasta 300 kilómetros. Si Kiev obtiene estos equipos, grandes ciudades rusas, así como instalaciones industriales y de infraestructura de transporte, estarían dentro de las áreas de una posible destrucción, indicó Antony Antonov. El diplomático ruso agregó que tal hecho significaría una participación directa de Washington en el enfrentamiento militar con Moscú. Además, calificó de preocupante para Rusia la abierta bravuconada de la administración norteamericana, entre ellos anunciar el papel directo del Departamento de Estado de la Defensa en planificar la estrategia militar ucraniana en eventuales logros en la batalla. Desde la cartera de exteriores también se refirieron al suministro de armas de largo alcance de Estados Unidos a Kiev y le dicen que esto constituye que Estados Unidos estaría ingresando de facto directo al conflicto con Rusia. María Zajarova, así se pronunció en las últimas... ...de decisión de suministrar a Kiev misiles de largo alcance de rango. Entonces, esto se volverá a Estados Unidos parte directa directa del conflicto. Nos reservamos el derecho de proteger nuestro territorio con todo lo que esté a nuestro alcance, las posibles entregas de armas, misiles a Kiev. Es comparable a la situación en cual los países europeos acogieron también misiles terrestres norteamericanos. La canciller María Zajarova dice que Rusia defenderá de forma adecuada su seguridad y recíprocamente, así como lo está haciendo Occidente, suministrando las armas a Kiev. De producción previamente prohibida en el Tratado sobre Misiles Intermedios y Más Pequeños, en el rango capaz de alcanzar objetivos al territorio ruso. En tal escenario, tendríamos que responder adecuadamente y deber responsabilidades más allá de la naturaleza o de la estabilización que contribuye a la acumulación adicional de tensión que provoca una carrera armamentística que entendemos que Washington se dirigió a nivel global para la desestabilización militar de Rusia. El presidente ucraniano sufrió en las últimas horas un accidente de tránsito en Kiev, la capital, pero no resultó herido, anunció el portavoz presidencial Sergei Nikirov. El coche colisionó este miércoles contra un convoy del presidente de Ucrania, incluyendo el automóvil de Senensky en la capital del país. Los médicos que acompañaban al jefe de Estado brindaron asistencia de emergencia al conductor del automóvil y lo pasaron a la ambulancia y el presidente fue examinado por un médico. No se encontraron lesiones graves, comunicó al respecto Nikiforov en redes sociales. Asimismo, añadió que la policía del país europeo está investigando el incidente. La información sobre este tema ha sido proporcionada por la agencia de noticias rusataz. La Federación Rusa ha adoptado el nuevo misil guiado a aire-tierra Izdelay-305. Han afirmado en un artículo con motivo del 75 aniversario del director general adjunto de la JSC de la Federación de Rusia, Valery Kashin, publicado en el periódico Krasnaya-Vezda, según el periódico TASS. Informaciones específicas de este misil, el 305, tiene un rango de vuelo relativamente corto. Los misiles guiados por luz de este tipo tienen una precisión extremadamente alta que se ha registrado repetidamente en los cuadros de algunos videos correspondientes. Los expertos no excluyen que en el futuro cercano el misil se actualice, más para aumentar el alcance de su uso, sin embargo, incluso las capacidades actuales. Este misil es más suficiente para causar daños graves a las líneas enemigas. En las últimas horas, un comité del Senado de los Estados Unidos autorizó 4.500 millones de dólares en ayuda militar para Taiwán. Según la llamada Acta Política de Taiwán, Washington se comprometió con el gobierno de la isla a designar formalmente a Taipei como principal aliado no perteneciente a la OTAN. En una ayuda que asciende a 4.500 millones, según el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, este miércoles en el proyecto de ley, se reforzó con los lazos a través de la isla de Taiwán para dotarlos de material militar para impedir una eventual agresión por parte de China, según la información que tiene Blomberg. De acuerdo con la llamada Acta Política de Taiwán, Taipei recibirá durante estos cuatro años la cifra mencionada para los fines de defensa. De este modo, Washington se comprometería con el gobierno de la isla, como representante legítimo del pueblo de Taiwán, a darle a la presidenta el poder de imponer sanciones a funcionarios e instituciones financieras chinas que actúen en contra de la nación, detalle en medio. Asimismo, la Casa Blanca designaría formalmente a Taipei como aliado no perteneciente de la OTAN, aunque la Casa Blanca afirma que apoya algunos puntos de la iniciativa. Los funcionarios de la administración sostienen que el proyecto de ley podría poner en peligro la política estadounidense de una sola China en virtud, a lo cual Washington ha evitado declarar formalmente su posición sobre Taiwán. En las últimas horas, mucha atención porque China ha objetado el proyecto de ley aprobado en el Senado de los Estados Unidos para enviar material militar a Taiwán alertando que las tensiones se van a disparar. El Comité de Relaciones Exteriores, como ya lo habíamos dicho, aprobó los 4.500 millones de dólares. El proyecto de ley pide al presidente estadounidense Joe Biden imponer sanciones a instituciones financieras de China que actúen contra él. De acuerdo a esta información, pues la portavoz de la Cancillería de China, Mao Win, ha advertido este jueves que, si la iniciativa sigue adelante, afectará a las relaciones ya tensas entre Estados Unidos y China. China se opone firmemente a esto y ha hecho declaraciones solemnes a la parte estadounidense de que solo hay una China en el mundo, que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino y que China promoverá inquebrantablemente la reunificación completa del país, avisó durante una rueda de prensa la funcionaria china. Bueno, en las últimas horas le están dando palo, están criticando a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, por cómo se está manejando en el bloque europeo el tema de la posible crisis de la energía, en la cual ya se están viendo resultados en diferentes economías del bloque comunitario y que aún así siguen adelante con las sanciones antirrusas. En las últimas horas, preste mucha atención, la ha criticado por el manejo de la crisis, una política liberal del bloque que le dicen a Ursula von der Leyen que es incapaz de resolver las crisis que crea su propio modelo, denunció la legisladora de izquierda Manon Aubrey y que le dijeron, dejen de esconderse detrás de los demás, criticaron a Ursula von der Leyen por el manejo y esto pues prácticamente se le está saliendo de control, dejen de esconderse detrás de los demás, le criticaron a von der Leyen, la eurodipotada de izquierda Manon Aubrey, este miércoles, la crítica a la presidenta de la Comisión Europea, por los apuros que tiene que pasar la población ante el drástico aumento de las tarifas de la energía, producto de las sanciones contra Rusia. Esto se dio al subir al debate que siguió el discurso anual sobre el Estado de la Unión. Aubrey, pues esperó que terminara, Ursula von der Leyen siguió su turno, la copresidenta de la izquierda en el Parlamento Europeo presentó y comentó varias facturas energéticas de algunos ciudadanos, por ejemplo, la de Guiles que ha visto aumentar el precio de la electricidad en 113 euros al mes y no está segura de que si podrá calentar su casa en el invierno, fue un ejemplo que puso la eurodiputada y por ejemplo también habló de que habían facturas que eran de 2300 euros en sólo seis meses, habló por ejemplo que la gente si tendría para comer o encender la luz en este invierno, que era algo que se venía muy difícil denunciando la legisladora, además de que dijo que hay millones como los ejemplos que dio a conocer que ya no pueden hacer frente a las asombrosas subidas de los precios que no se limitan solamente al sector energético. La diputada le reclamó a von der Leyen que no dedica suficientemente tiempo en sus discursos a estas personas ni a los asuntos sociales en general. Indicó que la crisis actual no es sólo el resultado del conflicto con Ucrania o un chantaje de Vladimir Putin, sino que también es producto del sistema económico cuyos defectos ustedes ahora están obligados a reconocer. Planteó la eurodiputada que el ejecutivo reconozca la existencia de las superganancias por parte de las transnacionales, no solamente en el sector energético y que empiecen a cobrar impuestos a estos ingresos extraordinarios. El liderazgo europeo sostuvo, se ha visto prisionero de un software roto y de un modelo de vida de la política liberal que se viene desmoronando y es incapaz de resolver la crisis que crea. Esto le preguntó la señora, ¿cuántas más crisis hará falta para que aprendan las lecciones de sus errores? Resaltó y le hizo la pregunta a von der Leyen. Unos instantes más tarde, la presidenta de la Comisión Europea volvió a tomar la palabra para responderle a ella y le contestó, señora Aubrey, las facturas que nos ha mostrado sí son insoportables. Es cierto, pero para saber qué, envíen esas facturas a Moscú. Ahí está el culpable. Increíble la respuesta que ha dado la presidenta de la Comisión Europea. En Twitter, Aubrey le respondió, señora von der Leyen, deje de esconderse detrás de los demás y de ignorar sus responsabilidades. Es decir, deje de echarle la culpa a Putin y asume la responsabilidad porque usted es la que está al frente de la Comisión Europea y que no le dé vergüenza de las decisiones que está tomando y que está llevando a las economías europeas a sufrir esta gran crisis que viene y más cuando se viene una época tan dura como la del invierno. Bueno, mucha atención porque, miren, el tema de las sanciones antirrusas ya ha cobrado el puesto de presidente y ahora esta no es la excepción. Pues la primera ministra de Suecia que ha apoyado las sanciones antirrusas anunció que hoy presentaba su dimisión. Efectivamente, Magdalena Anderson anunció su dimisión tras admitir su derrota en las elecciones y tras conocer los resultados que se dieron a conocer en los comicios celebrados del 11 de septiembre, donde la coalición de derecha obtuvo 176 escaños en el parlamento frente a los 173 del bloque de izquierda. Hoy jueves se ha presentado la dimisión y la responsabilidad de continuar con el proceso de formación del nuevo gobierno pasará el parlamento y su presidente, dijo Anderson, durante una rueda de prensa que dijo que era importante que Suecia tuviera un gobierno lo antes posible e instó a la actual primera ministra señalando que a partir de este jueves concentraría la dirigencia de su partido en liderar la oposición. Se espera que el nuevo gobierno forme a finales de septiembre su coalición, aunque la prensa local reportó que el ejecutivo tendría grandes desafíos para obtener una mayoría en el parlamento. Magdalena Anderson llegó al poder en noviembre del año pasado convirtiéndose en la primera mujer en la historia de ese país en ocupar la jefatura del gobierno. Por su parte, Jimmy Akeson, líder del Partido Demócrata de Suecia, que forma parte de la coalición, adelantó que su movimiento será una fuerza constructiva impulsora en este trabajo para la seguridad del país. Además, resaltó que es hora de poner a Suecia primero. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas horas mostraron una peculiaridad en el uso del HIMARS MLRS en las condiciones de combate de contrabaterías. Los medios de combate de contrabatería no funcionan contra el American HIMARS, pero las imágenes que muestra el ejército ucraniano demuestran los ataques estadounidenses HIMARS que han permitido establecer lanzamientos de misiles cerca de la línea de contacto que se pueden realizar con algunas características y que pueden interferir con el funcionamiento de las armas. Esto se puede ver en la trayectoria del misil, que de hecho cambia coordenadas establecidas por medio de combate de contrabatería a cientos de metro, lo que hace imposible lanzar los ataques precisos. Expertos llaman la atención sobre las imágenes que han sido publicadas por el ejército ucraniano en las últimas horas, que muestran que después del lanzamiento del cohete cambia su trayectoria de vuelo casi de inmediato. Esto distingue mucho a los sistemas estadounidenses de los MLRS convencionales, donde los proyectiles vuelan a una trayectoria balística de largo alcance con un alto grado de probabilidad. Este hecho es el que impide establecer la ubicación exacta de las coordenadas de los lanzadores, lo que a juicio de los editores militares, el vuelo del cohete HIMARS con una trayectoria cambiante no siempre se registra. Según una serie de suposiciones, esto solo sucede en casos en donde los HIMARS, ubicados en el área afectada de artillería y MLRS, permitiría un ataque operativo de represalia. En las últimas horas se filmó la destrucción por parte de helicópteros Kamoka 52 del asalto anfibio de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la central nuclear de Saporosí. Imágenes que fueron publicadas sobre la destrucción por parte de helicópteros Kamoka del asalto anfibio a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la central nuclear de Saporosí. Helicópteros derrotaron el asalto anfibio que intentaron aterrizar en la margen izquierda de Nipir en la zona de la central nuclear, contrariamente a las informaciones por parte de los ucranianos de que no hubo un aterrizaje real. Se han publicado las imágenes que muestran cómo los helicópteros lanzaron ataques con misiles contra barcas remolcadas que aparentemente estaban junto al centro de Nipir. En las imágenes se pueden ver cómo las tripulaciones de los helicópteros K-52 detectaron la barcaza y después se estableció que el asalto anfibio ucraniano estaba a bordo y llevaron a cabo los ataques con misiles contra barcas remolcadas que aparentemente estaban junto al centro de Nipir. En las imágenes se pueden ver cómo las tripulaciones de los helicópteros K-52 detectaron la barcaza y después se estableció que el asalto anfibio ucraniano estaba a bordo y llevaron a cabo los ataques con misiles contra el objetivo, resultado de los cuales fueron eliminados. Posteriormente, la barcaza fue destruida y arrastrada por la corriente hacia la imagen izquierda de Nipir, donde se descubrió, sin embargo, todavía no hay datos sobre la cantidad de militares que estarían a bordo, pero sin embargo, se informa que se estaría hablando de 60 unidades de combatientes. Señalan que el ejército ucraniano hizo al menos dos intentos de desembarcar tropas en el área, como se esperaba para tomar el control de la planta de energía de Saporoship. Escuchen hasta dónde ha llegado la rusofobia de Europa a punto de querer dañar económicamente a los ciudadanos de a pie de la federación. Eso es en pocas palabras lo que dio a entender la primera ministra de Finlandia sobre las sanciones que deben de reflejarse en la vida cotidiana de los rusos de a pie. La alta funcionaria subrayó que la suspensión total del acuerdo del régimen simplificado de visas entre la Unión Europea y Rusia estaría justificada, pero esto no es suficiente. Según la primera ministra de Finlandia, las sanciones deben de verse reflejado en la vida cotidiana de los rusos. El contexto de la información dice que la primera ministra de Finlandia, Sana Marín, hace pocas horas en un discurso en el Parlamento Europeo, dijo que las sanciones se deberían de reflejar que los paganos fueran los ciudadanos rusos. Denuncian que la primera ministra, que no es justo, que mientras Rusia elimina civiles en Ucrania, los turistas rusos viajen libremente por Europa. Por ello debemos imponer restricciones estrictas a la concesión de visados a Severo Marín. La alta funcionaria también subrayó que en la situación actual, la suspensión total del acuerdo del régimen simplificado de visados de la Unión Europea y Rusia estaría justificada, pero esto no es suficiente. Previamente admitió que la crisis de la energía provocada, entre otras cosas, por las restricciones antirrusas, obliga a Finlandia a vivir casi en condiciones de una economía militar. Este lunes entró en vigor la decisión del Consejo de la Unión Europea de suspender por completo el acuerdo que mantenía con Rusia sobre el régimen simplificado de visas. A raíz de la medida, los ciudadanos rusos que soliciten visas deberán pagar una tarifa de 80 euros en lugar de los 35 euros anteriores, además de esperar 15 días para poder obtener el documento a largo plazo, donde podría prorrogarse hasta 45 días. Noticias del Mundo, información veraz y confiable.